gracias y de nuevo bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer este portavasos es este portavasos es una tendencia en macramé entonces yo me impide en este modelo para hacerlo pero en esta vez tejido este es el modelo a mí me gustó mucho como queda y le voy a mostrar cómo se hace nylon grueso es un hilo como plástico entonces es súper bueno porque así se estén sucia no se mancha ni nada porque no se pega entonces lo primero que vamos a hacer es un punto en mágico con lo mágico y dentro de este círculo mágico vamos a levantar a hacer dentro del medio y vamos a hacer un punto bajo pero vamos a hacer ocho puntos bajos dentro de este círculo el primero cuenta como 1 2 4 voy ajustando 1 una vez he dicho estas ocho de cadenas vamos a hacer así y no estamos aquí pero no vamos a acelerar el círculo sino vamos a iniciar a hacer puntos bajos en el siguiente punto aquí tomándolo por fuera aquí hago 1 y ahí mismo hago 2 en este punto vamos a poner un marcador para saber dónde iniciamos entonces voy a hacer dos puntos en cada punto si se fijan estoy tomando la cadena de fuera 1 2 vuelvo 1 2 2 1 y aquí 1 y 2 entonces quito el marcador 1 hago el siguiente punto 1 y 2 entonces lo pongo de nuevo y te pasa a ver dónde queda vuelve y hago en cada punto 2 puntos 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 5 6 5 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 9 9 12 12 13 15 6 7 8 9 6 15 15 15 16 16 una vez que lleguemos aquí entonces vamos a continuar haciendo como hicimos dos ahora vamos a hacer dos en el mismo punto lo que sería un aumento y entonces hacemos en cada punto 2 entonces 1 2 y en el tercero entonces hacemos 2 juntos y 2 entonces vuelvo 2 y en el tercero dos puntos 2 y aquí los puntos juntos si quieren que el punto se vea un poco más cerrado son un crochet más pequeño me gusta más pequeña yo uso este porque me hace más fácil deje y no me importa que sea así abierto y 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 entonces ya que hemos logrado la base esto también ustedes lo pueden hacer más grande haciendo más aumentos ahora que después que se hondo hacen 3 y 4 para hacer en caso de que quieran hacerlo como individuales pero para lo que son los portavasos este sería por detrás este sería como que un tamaño adecuado entonces cuando lleguemos aquí que aquí fue con simulador de una vuelta hacemos un punto deslizado cortamos este hilo lo quemamos para que no se deshaga y entonces vamos a proceder a poner los flequitos para hacer las tirillas simplemente yo tomo una tarjeta y fui envolviendo hilo una vez lo corte y así me van a quedar del mismo tamaño voy a hacer cuantas sean necesarias según la cantidad de vueltas que tenga o de puntos que tenga mi tejido una vez ya tenga todas las tiritas cortadas al mismo tamaño voy a utilizar el ganchillo me voy a introducir en medio de la del punto y voy a atravesar y voy a ir ennudando cada tiritas o cada flequito en el en la circunferencia a eso lo voy a hacer por todo el tejido hasta que le dé la vuelta completa si quieres pueden hacer las tiritas un poquito más cortas para que les quede más tupido como más pequeñito el cosa pero yo lo quería un poco exagerado y la hice de ese tamaño y así lo vamos a hacer hasta que completemos toda la vuelta entonces un hilo tomamos y entonces un medio pasamos las dos paticas y uno de los hilos debe quedar esto lo vamos a repetir toda la vuelta una vez que ya hayamos terminado revisamos que no nos quedara ningún espacio sin el hilo vamos a ajustar entonces vamos a seguir peinando con nuestros cepillos hasta que abramos todas las hebras de los hilos y estos son nuestros cepillitos que tienen pueden utilizar un peine o un cepillo del cabello con dientes finitos una vez terminemos de hacer todo el despeinemos todos los hilos entonces nos vamos a ayudar del borde de la mesa para irlo poniendo un poco más esparejado un poco más prolijo si se fijan y aunque si yo lo corte todo el mismo tamaño alguno puede que queden un poquito más hacia arriba hacia abajo entonces con la tijera vamos a ir limpiando yo lo voy dando vueltas lo voy girando y voy cortando y me voy fijando en la parte donde necesita vuelvo y lo peino para que se vea mejor una vez colocamos todos los flequitos este será el resultado final espero que este vídeo le haya gustado si le gustó no olviden darle like compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao